Este es un ejercicio que dejamos pendiente en clases, no logré terminarlo, y por completito lo voy a volver a resolver desde el principio. Tenemos que hallar esta integral, y lo vamos a hacer por medio de fracciones parciales, entonces, voy a reescribir esto de la siguiente manera, y es igual a la integral de 2x sobre, aprovechando que tengo x a la sexta y x cuadrado, factorizaré un x cuadrado, y me queda x a la cuarta más 1. Obviamente, voy a simplificar esto con esto, y me va a quedar, este 2 lo puedo sacar fuera de la integral, y tengo 1 sobre x, x a la cuarta más 1. Ahora, pareciera en un principio que esto no se puede factorizar, ¿por qué? Porque tenemos x a la cuarta más 1, si tratamos de resolver eso, saldría la raíz cuarta de menos 1. Y pues, no vamos a poder factorizar de esa manera, así que vamos a tratar otra forma. Esa forma es la siguiente, voy a copiar esto. Cuando se presente así, una potencia de este tipo con una constante, lo que van a hacer es completar el cuadrado. Lo que aquí falta es un x al cuadrado. Fíjense, tengo x a la cuarta, y tengo un 1. Lo que falta ahí para completar el cuadrado es 2x al cuadrado. Evidentemente, todo esto de aquí va a ser x al cuadrado más 1 al cuadrado. Si ustedes lo desarrollan, pues tienen esto mismo. Claro que no puedo sumar 2x al cuadrado sin hacer la resta correspondiente, y tengo eso. Bien, entonces, como les decía, lo que vamos a hacer es escribirlo como un cuadrado, y voy a tener x a la cuarta más 1 al cuadrado menos 2x al cuadrado. Acá, voy a aprovechar de interpretar esto como una diferencia de cuadrados, y lo voy a factorizar más todavía de esta manera. Entonces, tengo la raíz cuadrada de esto, menos la raíz cuadrada de esto, la raíz cuadrada de esto, más la raíz cuadrada de esto, a raíz de 2x. Y solamente por elegancia, los voy a reordenar un poco. Dos veces, 1 sobre, aquí tengo la x de hace rato, esto lo voy a escribir como x al cuadrado raíz de 2x, más 1, y esto x al cuadrado, más raíz de 2x, más 1. Bien, tenemos eso. Ahora, si recuerdan, las condiciones para fracciones parciales son que el grado del numerador sea más pequeño que el grado del denominador, eso ya lo teníamos, el grado del numerador es 1, perdón, es 0, porque aquí tenemos como un x a la 0 implícito, y el grado del denominador es 1, más 2, más 2 es quinta. La segunda condición que tenemos que tener es que el denominador esté factorizado en polinomios de grado 1 y de grado 2 irreducibles. Si ustedes observan, estos son irreducibles. ¿Cómo podemos saber? Una de las formas es introducir esto a la calculadora y tratar de resolver eso. Si salen números complejos, es irreducible. Si salen números reales, pues es factorizable y hay que factorizar, y la calculadora misma nos da los factores. También podemos calcular el discriminante. A es 1, B es menos raíz de 2, y C es 1 nuevamente, y pues si calculamos tenemos 2 menos 4 por 1 por 1, y esto sale menos 2. Sabemos que cuando el discriminante es menor a 0, el polinomio es irreducible, y este tiene el mismo discriminante, así que tenemos eso. Bien, entonces tenemos las dos condiciones para aplicar fracciones parciales, y pues descomponemos entonces en fracciones parciales. Lo voy a poner como procedimiento auxiliar acá. Entonces voy a copiar el integrando. Bien, voy factor por factor. Este es un factor lineal de grado 1, arriba toca de grado 0, una constante. Esto está implícitamente elevado a la 1, igual que esto, así que como he alcanzado el mismo exponente, paso al siguiente factor. factor, x al cuadrado más raíz de 2x más 1, es de grado 2, arriba toca de grado 1, es decir, constante por x más constante, y esto está implícitamente elevado a la 1, igual que esto, como he alcanzado el mismo exponente. puedo pasar al siguiente factor, puedo pasar al siguiente factor, puedo pasar al siguiente factor, x al cuadrado, más raíz de 2x más 1, este era menos, perdón, este era menos, pero bueno, sigue siendo lo mismo ahí. Este es polinomio de grado 2, arriba toca de grado 0, perdón, de grado 1, así que tengo constante por x más constante. Y listo, esto está implícitamente elevado a la 1, igual que esto, puedo pasar al siguiente factor, como no hay más factores, tengo ahí la descomposición de fracciones parciales. Ya saben cómo proceder, voy a agarrar el lado izquierdo, el denominador de aquí, lo traigo a multiplicar x, con x se va, y me va a quedar a por todo esto. Pero ya sabemos qué sale al multiplicar esto. No nos olvidemos que la factorización que tenemos ahí, es la factorización de esto, x a la cuarta más 1. Así que esto por esto es x a la cuarta más 1, listo. Acá, bx más c, esto se va a ir con esto, me va a quedar x, y x a la cuarta más raíz de 2x más 1. Con este otro. Esto, con esto se simplifica, y me va a quedar x por x al cuadrado menos raíz de 2x más 1. Listo, desarrollamos. Aquí tengo ax a la cuarta más a, aquí tengo bx cuadrado cuarta. bx cuadrado, raíz de 2bx cubo. Y aquí tengo bx cuadrado. Hago lo mismo con la c, cx cubo, c, 2, raíz de 2, cx cuadrado, y c por x. Y hago lo mismo acá, lo voy a traer un poco más aquí. Hago lo mismo acá, ¿no? Tengo dx cuadrado, con esto es dx a la cuarta. dx cuadrado, con esto es menos raíz de 2 dx al cubo. Y dx cuadrado, con 1, es dx cuadrado. Aquí tengo dx al cubo. Voy a continuar aquí abajo. dx al cubo, estos 3. dx menos raíz de 2, dx cuadrado, y dx. Voy a juntar lo que tiene x a la cuarta, con lo que tiene x a la cuarta, y con lo que tiene x a la cuarta. Entonces voy a tener a más b más d factorizando todo por x a la cuarta. Voy a juntar lo que tiene x al cubo con lo que tiene x al cubo con lo que tiene x al cubo y con lo que tiene x al cubo y voy a tener raíz de 2b más c menos raíz de 2d más e por x al cubo. Y voy a juntar lo que tiene x al cubo. Voy a juntar con lo que tiene x cuadrado x cuadrado x cuadrado entonces tengo b raíz de 2 c d menos raíz de 2 e por x al cuadrado voy a juntar lo que tiene x con lo que tiene x esto sería c más e y finalmente lo que sobró con lo que sobró a y creo que eso es todo bien, de aquí sabemos que tenemos que tener igualdad de polinomios así que el coeficiente de x a la cuarta de la izquierda tiene que ser igual al de la derecha como no hay x a la cuarta sabemos que es 0 y pues eso tiene que ser igual a a más b más d el coeficiente de x a la cuarta a la derecha es esto, constante más constante más constante es una gran constante x al cubo tiene coeficiente 0 y aquí tenemos raíz cuadrada de 2 b más e menos raíz cuadrada de 2 d más e el coeficiente de la x al cuadrado es 0 y aquí tenemos b más raíz de 2 c más d menos raíz de 2 e el coeficiente de x tengo 0 aquí tengo c más e término independiente a este lado es 1 y acá tengo a y bueno ya tengo una de las variables despejadas a vale 1 para hallar las otras variables pues voy a utilizar un software como de costumbre voy a usar el sage en este caso pueden usar sus calculadoras ustedes y aunque no necesito ya despejar a lo voy a poner tal como está mis constantes son mis variables son a, b, c, d la ecuación 1 es 0 igual a a más b más d la ecuación 2 es igual a 0 igual a raíz cuadrada de 2 por b más e menos la raíz cuadrada de 2 d más e la ecuación 3 es 0 igual a b más la raíz cuadrada de 2 c más d más menos la raíz cuadrada de 2 e la ecuación 4 es 0 igual a c más e y la última ecuación que es la que ya tiene despejado eso y bien de ahí obtengo los siguientes resultados a evidentemente vale 1 b vale 1 medio negativo c vale raíz de 2 cuartos d vale menos 1 medio y e vale menos raíz de 2 cuartos esto es b mayúscula c mayúscula raíz de 2 cuartos menos 1 medio menos raíz de 2 cuartos listo tenemos los coeficientes así que lo que vamos a hacer es continuar con la integral pues teníamos que i era igual a todo esto pero todo eso lo hemos descompuesto de la siguiente manera entonces voy a tener a sobre x la integral de a sobre x más la integral de bx más c sobre esto esto lo copiaré solo que ahora ya conozco los valores de b y de c aquí tengo menos 1 medio x más raíz de 2 cuartos más la integral de y tenemos esto solo que ahora conozco los valores de d y de e d vale menos 1 medio y e vale menos raíz de 2 cuartos a ver déjeme verificar que esto era menos 1 medio si no perfecto bien y vamos a integrar esto es fácil sabemos que no es nada más que el logaritmo del valor absoluto de x aquí se va a hacer un poco complicado para simplificar las cosas aprovechando que tengo dividido entre 2 dividido entre 4 que tal si saco un signo negativo y voy a sacar un cuarto de ahí que me va a quedar aquí para compensar este menos 1 medio necesito un 2x y aquí tengo raíz de 2 y eso evidentemente es más sencillo de manejar con este menos que saco esto es menos raíz de 2 claro porque tengo ese signo que está saliendo acá y esto va a cambiar entonces tengo x al cuadrado menos raíz de 2x más 1 diferencial de x acá voy a hacer lo mismo tengo un menos sacaré ese menos y aprovechando que es dividido entre 2 dividido entre 4 sacaré dividido entre 4 acá me va a quedar 2x y aquí voy a tener raíz de 2 con este menos se vuelve más y tenemos así bien ¿cómo integramos estos? cuando tenemos un polinomio de grado 1 sobre un polinomio de grado 2 irreducible ya hemos visto que esto es irreducible ya saben que lo que tienen que hacer es forzar la derivada pero sorpresa la derivada de x al cuadrado menos raíz de 2x más 1 es esto 2x menos raíz de 2 entonces tengo aquí una función que está dividiendo a su propia derivada entonces no necesito hacer nada más ahí eso es el logaritmo de la función que divide a su propia derivada eso es igual acá necesito forzar la derivada de esto aquí arriba pero la derivada de x al cuadrado más raíz de 2x más 1 es 2x más raíz de 2 entonces ya tengo aquí una función dividiendo a su propia derivada así que la integral no es nada más que el logaritmo del valor absoluto como terminé de integrar tenemos eso constante de integración y de esa manera hemos hallado el valor de y y entonces vamos a ver vamos a ver